Como ya les veníamos informando desde hace más de un mes, los cambios en hoy son un hecho. Simplemente se estaba a la espera de que estos se empezaran a confirmar y se diera a conocer la fecha oficial de cuándo se harían efectivos. Y poco a poco las cosas ya se van confirmando. Como les informamos antier y el día de ayer, la presencia de Damaris de Enamorándonos y Wherever Tomorrow en el programa ha sido confirmada. Además de que también se aclaró que Andrea Legarreta, Galilea y el Negro Araiza continuarán en el programa y a los demás conductores se les pedirá que presenten propuestas para decidir si aún podrían quedarse o se van a tener que ir. Pues fue la misma Magda quien ya confirmó que llegará a hoy a partir de marzo y desmintió que su hija vaya a ser parte de los conductores. Pero lo que más ha llamado la atención es que dos ex de Ingrid Coronado se tendrán que ver las caras diariamente. Pues se había dicho que llegaría Fernando del Solar, pero ahora quien hizo oficial ya su llegada por medio de un mensaje en redes es Poncho de Anda, quien estuvo en Venga la Alegría durante dos años, de 2014 a 2016. El conductor ya estuvo como invitado en hoy, además de que fue el mismo quien presumió su llegada a la televisora de San Ángel. Recientemente publicó una imagen en redes que acompaña con el mensaje. Así las cosas, hashtag la gran sorpresa, fue lo que dijo Poncho acompañado de una imagen, donde atrás de él está el logotipo de Televisa, dejando así claro que en marzo ahora será parte de los conductores que harán competencia a su exprograma Venga la Alegría. ¿Y ustedes creen que Poncho tenga el carisma para conquistar al público de hoy como lo hizo en Venga la Alegría? ¿O que es un error de Magda Rodríguez llevarlo al programa matutino?